¡Aplausos! 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 Sección VIII, para la falla IV Palomar, con una obra de Edgar Valenzar. ¡Aplausos! Millón 9, para la sección setena, para la falla Valencia Teodoro Llorente, en el entrenamiento de Tascual Montes. Sección Cisena, para la falla Gélez de Máser Rós, de la artista Carlos Guerrero. Sección VIII, para la falla Portugal Fraganta, de la artista Danilo Sena. ¡Aplausos! Millón 10, de la sección cuarta, para la falla Montontal Torresiel, de la artista Imaginarte Taller Creativo. Sección Tercera, para la falla Villes Canarias de Amalets, de la artista Vicente Torres. ¡Aplausos! 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 Sección Segunda, Millón y 9, para la falla Andréu Pires y Barzador Cosset, de la artista Grego Acevedo. ¡Aplausos! Millón y 9, de la sección primera, para la falla ceramista Rós José María Cortés Berma, de Pedro Rodríguez. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Y Millón y 9, de la sección especial, para se han muy regurgito por la ciudad. ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!